En la vida La luz del hoy de esta habitación Tu rostro cerca y mi hombro te sostiene Tirados en el sillón Y tus labios que tienen fiebre Esperan que los toque suavemente Y enredarme en el calor de tu piel Yo siento que te quiero tanto como te deseo No puedo fingir esta noche Envuélveme en tus besos Quiero que seas mía esta noche Quiero que seas mía esta noche Oigo la melodía angelical De tu voz pidiéndome que no acabe este día Ha sido tan especial Y aunque solo somos amigos Tengo tanto miedo de perderte No volver a verte